Gracias. Gracias. Dice la diputada, porque siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y se versa. Vamos a invitar entonces al maestro Walter Malosetti, si quiere venir por aquí. Bueno, este discurso va a ser muy largo. No, quiero decir en muy poquitas palabras, y tengo ganas de tocar también con mis amigos, con músicos, pero me siento extremadamente honrado, me siento emocionado, muy emocionado. Todo ese tiempo anterior que muchos vinimos, y por ejemplo, y por lógica, yo estaba muy tranquilito, yo que acá me van a hacer no sé qué, bueno, esto, lo otro. Bueno, no le daba, es decir, dentro de la emoción que tenía, sí, pero no le daba el valor exacto que estas personas que hablaron de mí, me emocionaron muchísimo, y si sigo hablando un poco más, voy a llorar. Entonces, solamente le digo que les doy un abrazo uno por uno, uno por uno a todos ustedes, y muchas gracias que han venido, y ojalá les guste lo que tocamos. Gracias. 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 Gracias.